El presidente este jueves vuelve a redoplar esfuerzos. Dijo desde la Casa Blanca que le va a pedir al Departamento de Trabajo que cree una regla para que los negocios con más de 100 empleados hagan vacunar a sus trabajadores o los sometan a pruebas frecuentes. Su plan de seis puntos además incluye dos órdenes ejecutivas para que todo empleado federal y contratista de gobierno se vacune o enfrente consecuencias incluyendo el despido a menos que califique para una excepción por salud o religión. El mandatario también quiere que las escuelas hagan pruebas del virus a estudiantes y a maestros no vacunados. Madres como María Alejandra están dispuestas a someter a sus hijos a pruebas rutinarias de coronavirus en la escuela con tal de ponerle fin a esta pandemia. Mi hija no está en la edad todavía de vacunarse y hasta este momento nosotros no tenemos claridad de quiénes de los profesores y del cliente directivo están vacunados o no en la escuela. Y es que hay preocupación con el incremento de casos pediátricos de COVID-19 en todo el país. Según datos del gobierno, más de 2.300 menores han estado hospitalizados esta semana y aunque las muertes de niños por el virus siguen siendo poco común, la cifra va en aumento. Por lo menos 520 niños han fallecido desde el inicio de la pandemia. Una de las razones por la cual no hay tanta muerte es porque el sistema inmunológico es un poquito más fuerte, los niños tienen un poquito más de resistencia, pero no significa que están fuera del peligro. Como parte de los esfuerzos contra la pandemia, el gobierno de Joe Biden además quiere aumentar el acceso a las vacunas, incluyendo a las dosis de refuerzo e incrementar el acceso a tratamientos para quienes estén infectados.